¡Ey! ¿Qué pedo papayines? ¿Cómo están? Espero que de maravilla, yo soy el Xavi, ya saben, trayéndoles un nuevo gameplay. Así es papayines, y pues bueno, el día de hoy les traigo lo que es un nuevo gameplay de lo que es Black Ops 3. Efectivamente papayines, y pues bueno, se me están preguntando, bueno Xavi, bueno, 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 y por qué el día de hoy empezamos desde el menú Xavi. Bueno, porque el día de hoy les traigo lo que es una buena noticia papayines. Y pues bueno, la verdad es que el día de hoy comenzamos desde primer nivel papayines, desde nivel 1. ¿Cómo es posible esto? La verdad es que, la verdad es que, es que estoy que me lleva la que me trajo papayines. Perdón, es que todavía no estoy muy bien de la garganta. Así de que pues bueno, ¿cuál es el problema del día de hoy? Es que empezamos otra vez desde nivel número 1 papayines, desde nivel número... ¡Ay, no te creas papayines, no te creas! Así de que, pues bueno, el día de hoy papayines, bueno, pues como puedes ver ahí en lo que es la pantalla, he sido nivel 55. He sido lo que es nivel 55 papayines, y pues bueno, ahí como pueden ver, ya tengo completo lo que es toda la barra de nivel 55. Así de que bueno, todos ustedes ya saben a qué se refiere esto de nivel 55. Pues bueno, con esto nos referimos a que podemos ir a lo que es precisamente modo prestigio papayines. ¡Modo prestigio! ¡Casi me orgasmeo aquí papayines! ¡Casi inundo todo este pedo! Así de que pues bueno, vamos a hacer lo que es prestigio de nuevo, vamos a hacer lo que es un prestigio. Y vamos a comenzar de nuevo desde nivel 1, pero ya siendo prestigio 1 también papayines. Así de que pues bueno, vamos a ver qué tal nos va, vamos a ver, vamos a darle donde dice prestigio 1. Y nos dice acerca del modo prestigio. Empieza de nuevo en el nivel 1, tras ganar un poco de prestigio, conservarás todos los progresos realizados para niveles de armas, desafíos y personalización. A cambio, recibirás un espacio adicional para crear una clase y tendrás acceso a los primeros, ah no, perdón, a los premios de prestigio. Bueno, requiere completar el nivel 55, ¡perfecto papayines! Bueno, pues allí está lo que es el prestigio y desbloqueo, dice prestigio para acceder a esta recompensa. Ok, bueno, le vamos a dar ahí, entrar en prestigio 1, ¡ay papayines! Entrar en prestigio 1, empezarás en nivel 1 y se volverán a bloquear todos los especialistas. ¡No! ¿Es en serio? ¿Todos los especialistas y rachas de puntos de crear una clase? ¡No! Ok, bueno, para empezar tendrás una ficha de desbloqueo gratis para un arma o aptitud especialista y recibirás una ficha de desbloqueo permanente para que la uses como prefieras. Ok, perfecto. Bueno, vamos a darle donde dice entrar en prestigio 1. Ahí está. Y pues bueno, ya tenemos ahí lo que es la tarjeta de visita, que es normalmente la que se maneja, que es felicidades por alcanzar el prestigio. Efectivamente, papayines, así de que bueno, como pueden ver, ya somos prestigio 1. ¡Ay, hasta se escucha bien chingón! Así de que pues bueno, dice premios de prestigio. Desbloquear, ok. ¿Y luego? ¡No! Ah, no, 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 pensé que ya se había trabado, pensé que ya se había trabado. Ah, es que tenemos que bajar. Ok, ok, perdónenme, perdónenme. Ok, ok, es desbloqueo permanente. Este, reembolsar. Dice, desbloquear permanente cualquier objeto que requiera subida de nivel. Si ya usaste una ficha de desbloqueo para el objeto, recibirás el reembolso de una ficha de desbloqueo. Reembolsar. Todos los objetos que requieren fichas de desbloqueo volverán a bloquearse y se te reembolsarán todas las fichas de desbloqueo para que las uses como prefieras. Esto no afecta a los desbloqueos permanentes. Empezar de cero. Reinicia completamente con todos tus progresos y empieza desde el nivel 1. Como si nunca hubieras jugado una partida pública. Pues yo digo que mejor el reembolso, ¿no? El reembolso creo que nos conviene más para que de esa forma nos regresen todas las fichas que ya habíamos obtenido y ya poderlas desbloquear, ¿no? Es lo que dice ahí, pero dice que nada más tengo desbloqueos disponibles, nada más es este, del permanente. Este no lo puedo ocupar. ¿O sí? A ver. ¡Ah! Ventaja. Pues igual yo deciría... Racha de punto. Desbloquea permanentemente cualquier objeto. Ah, bueno, pero imagino que entonces nada más tengo opción a uno, ¿no? Nada más tengo opción a uno. La verdad es que no lo sé, papayines. Vale, vale, vale. Yo digo que mejor el reembolso. Así que dice que todos los objetos que requieran fichas de desbloqueo volverán a bloquearse y se me reembolsarán todas las fichas de desbloqueo para que las use como yo quiera. Entonces, bueno, yo creo que le voy a dar ahí, usar reembolsar. Y si no, pues ni pedo, reembolsa disponible el siguiente prestigio. ¿Qué? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Demonios! O sea, ¿puedo todo? Reinicia completo. ¿Puedo todo? A ver, armas. Pues mira, la cuda igual, ¿eh? O sea... ¿Cuál era la que tenía? Ahí está. No, pero es de fusiles de asalto. Desbloqueo permanente. Me imagino que ya nada más tengo eso, ¿o qué pedo? La BMP, ok. Perfecto, creo que ya nada más teníamos eso. Una de las letales. Yo creo que va a ser el... Bueno, creo que ya no se puede, ¿verdad? No, ya no se puede. Ok, perfecto. Pero es que me lo sigue aquí todavía mostrando. A ver, especialistas. Este. Volver. Pero... Tengo una ficha de desbloqueo. Pero, ¿por qué tengo una ficha de desbloqueo si se supone que me habían regresado? Ok. A ver, supuestamente premios disponibles. Modo prestigio. Ok. A ver, supuestamente... O sea, nada más tenía permitido uno. ¿O qué pedo? Desbloquea permanente. Cual y cualquier objeto que requiera subida de nivel. Si ya usaste una ficha de desbloqueo para el objeto, recibirás el reembolso de una ficha de desbloqueo. Cero desbloqueos permanentes. Ok. Bueno, creo que hasta aquí... Creo que hasta aquí ya hemos podido llegar. Bueno, hasta aquí nada más. Marcadores. Miren, 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 miren. Demolición. Buscar y destruir. ¿Ah? Alfa. ¿Y esto qué es o qué pedo? ¿Y esto qué pedo? ¿Qué es o qué? No hay resultados para eso. Ok. Perfecto, papayines. Bueno, pues la cuestión es de que ya podemos empezar otra vez desde cero, pero ya somos prestigio uno. Efectivamente, papayines. Ya somos prestigio uno. Vamos a comenzar desde cero. Así es de que, bueno, no se despeguen de esos monitores que ya volvemos. ¡Pum! Bueno, papayines, pues ya estamos aquí. Qué poca madre, güey. La neta. Qué poca madre, güey. Pero bueno, ya estamos aquí, papayines, en lo que es, en la nueva partida. Y pa. Demonios, demonios, demonios. Parece que vamos empezando de nuevo. Parece que vamos empezando como si fuera la primera vez. Cuidado, que ahí mataron a alguien. Parece que alguien me llega por acá atrás. No, 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 no. Ok, perfecto. Nos echamos a correr. Perfecto. Y bueno, aquí. Cuidado, cuidado, cuidado. Ahí estamos. Perfecto, papayines. No, 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 no. No. ¡Uf! Se me olvida que no traigo arma secundaria. Se me olvida lo que no traigo arma secundaria, papayines. Por lo tanto. Este güey, qué pedo. Demonios. Ok, perfecto. Bueno, parece que vamos empezando de nuevo. Y cuidado, cuidado. Ok, perfecto. ¿Pero qué pedo? ¿Pero qué chingados? Ay, no juegues, cabrón. ¿Es neta? Bueno, papayines. Perfecto. Bueno, entonces vamos por acá de este lado. Vamos empezando aquí. Vamos aquí, aquí, aquí. No, güey. Lo madrearon ahí. ¿Qué pedo? Ok, perfecto. Hay que tener cuidado porque había alguien allá. Ok. Uy, 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 uy. No, güey. Me estoy cubriendo, padrino. Me estoy cubriendo. No, eso es imposible. O sea, el pendejo casi se gasta todas las pinches balas. Y resulta que la última es la que me mata. No lo puedo creer, papayines. Bueno. Entonces, ya sabemos qué bueno esto del prestigio. Ya saben que si no empezamos mal. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? O sea. No lo puedo creer. No lo puedo creer, papayines. No lo puedo creer. Cuidado que aquí va a entrar un güey. No, 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 no. O sea, tal parece, tal parece que es la maldita maldición del prestigio, papayines. Tal parece que es la maldición del prestigio. Ahí estamos. Perfecto. Ok, 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 ok. Perfecto. Nos echamos a correr. Cuidado. No. Es en serio, güey. Y los que yo le di que no cuentan. ¿O qué chingados? No lo puedo creer, papayines. No lo puedo creer. Ah, se salvó. ¿Vieron? Ok. Ok, perfecto. Cuidado, hay que tener cuidado. Sí, a huevo, sí, a huevo. Ya sabía, ya sabía. Güey, ¿qué pedo? Y yo los que le di, no mames, me cago, neta. Ah, demonios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Perfecto. Nos clavamos, nos clavamos, nos clavamos. Ok, perfecto. Vamos. Ah, cuidado, cuidado, cuidado. Ok, 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 ok. ¡No, güey! La falta de costumbre, papayines. La falta de costumbre. La falta de costumbre de no jugar con las gravitatorias. Y es que la verdad se me fue por completo el pedo. La verdad es que por completo se me fue el pedo, papayines. La verdad es que no me acordaba que traía estas gravitatorias. Y bueno, pues, por obvia... No, 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 no. Es que de verdad no lo creo. Es que de verdad... Ok, perfecto. Aquí, cuidado, cuidado, cuidado. Ok, 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 venga, 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 vámonos, 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 vámonos. Ok, ¡ah, no! ¡Oh, demonio! No lo puedo creer. Vale, 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 venga. Parece que, bueno, empezamos de forma... De forma mala, vaya. Es que no se mueren, papayines, es que no se mueren. ¡Qué pedo! Es que, es que de verdad. Perfecto, vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Tómala, perro, tómala. Ok. No, ya no traigo poquitas balas, traigo poquitas balas, traigo poquitas balas. No, güey, es que qué pido. Es que de verdad que no lo creo, papayines, de verdad que no lo creo. Vale, 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 vale. Vale, hay que tener un poco de cuidado. Hay que tener un poco de cuidado porque, bueno, ciertamente... Ciertamente, bueno, no sé por qué carajos me está yendo de la chingada. Vean, 14, 11. La verdad es que eso no es bueno. Perfecto, ahí está. Espero no, bueno, no, la verdad es que... Es que, es que miren, papayines. ¡Qué pedo! No lo puedo creer, en serio, no lo puedo creer. Ok, bueno, vamos por acá de este lado. Corre, corre, padrino. Ok, parece que hay alguien allá adentro. ¡Uy, uy, 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 uy! Perfecto. Ok, ya tenemos las gravitatorias. Vamos, corre, corre, padrino, corre. Ok, ya tenemos las gravitatorias. Así es de que en cualquier momento las vamos a poder sacar. Hay que tener nada más un poco de cuidado, esperando a que no me vayan a atorar estos hijos de la chingada. Ok, perfecto. ¡Órale, perro, a la chingada! ¡Uy, no! Eso es imposible, señores. ¡Ah! Es que, es que no me la creo, no me la creo. ¡Oh, pucha, cabero! ¡A huevo! Cuidado, cuidado, cuidado. Ok, 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 ok. Ok, ok, ya, 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 ya. ¡No, es que de verdad! Perfecto, perfecto, perfecto. ¡No! ¡Ah! ¿Es en serio? Vale, 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 vale. ¡No, güey! Y es que, qué pedo, no mames, no se muere, carnal. No se moría, carnal, qué pedo ese. Pues bueno, papayenes, espero que te haya gustado lo que es este pequeño gameplay, que la verdad estuvo buenísimo, porque bueno, por fin ya pudimos pasar de nivel, o bueno, en este caso lo que era el prestigio. Y pues bueno, ya faltaba más, faltaba más lo que es el invitado principal, que es la conexión interrumpida. Así de que, pues bueno, papayenes, si te ha gustado lo que es este gameplay, regálame lo que es un like, que en este canal pesa mucho. Y pues bueno, si es la primera vez que estás viendo lo que es este tipo de gameplays, bueno, pues te mando un super saludote, papayene, y muchas gracias por estar viendo mi gameplay. Pero si no te has suscrito, pues bueno, papayenes, ¿qué esperas que no te suscribes? La verdad estaría súper orgasmeado de emoción, papayenes, si te suscribes a mi canal. Y pues bueno, si me ayudas compartiéndolo, el compartirlo es un plus que a mí en lo personal me hace muy feliz. Así de que, pues bueno, papayenes, nos vemos en la siguiente conexión de Shabit Games. Cuídense mucho, les mando un super besote, un abrazo, y hasta la próxima. Chau, chau, papayenes. Queda el juego, chalala, chalala, y apenas el día de hoy, apenas el día de hoy resulta que cuando abro de nuevo lo que es el juego, resulta que ya no está el caballo, papayenes. Pero, pues ciertamente también tiene un poquito de cadencia, y por lo tanto, de la cadencia, pues obviamente se mueve más. Así de que, pues bueno.